La Fría de los Peixos Yo creo que para esto es igual vale ¿no? ¿Sí? Sí. Mire, igual llevamos este aquí. Sí. ¿Cuántos metros uno y otro? Creo que da igual donde más te apetece. A ver, no, digo, a ver. Pues nada, pues al centro, a ver. Yo prefiero... ¿Ves para acá? ¿Ves para acá la sala? Bueno, está maravilloso. Venga, aquí mismo. Venga, al centro. Aquí mismo. Un poquitín. Un poquitín. No me deja que yo. Ah, bien, malo. Que a mí me quiera, ¿no? Aquí mismo. Espacio libre, claro. A ver, ¿dónde empiezo? Ahí. Ya está, ya está, que es el que sabe. Sí, no, pues sí, pero yo de esto no entiendo. No, no, yo de esto no entiendo, ¿eh? Yo de esto no entiendo. No, la postura que tienes... Déjasela ver, déjasela ver, porque tú me parece que... Lo primero que tienes que sorrir es la hierba. Claro, lo primero es la hierba. ¿Eh? Vale, vale, vale. ¿Cómo se ve que ha entrado bajo la huerta? Dale, dale, dale. Mira cómo se vea. Sí, pero no hagas el ojero muy grande, ¿eh? Hay que quitar la hierba primero, joder. Vale, vale, pero dale justito, ¿eh? Yo lo tenía. Y este... Bueno, este. Ahora te dejamos, ahora. Mejor que te lo dejen. Ahora te dejamos. ¿Para qué puedes trabajar? Hay que sonríe, ¿eh? Sufín, sufín. Cuidada. Ahora el experto... ¿Eh? Toma, esto me hacía yo, que le hacía yo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ah, bien, bien. Que vaya empezando. Venga, después de acabar. Tú vete empezando ahí. ¿Eh? Esto empieza. Ahí, ahí, ahí. Pero cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. 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 Ahí, poco a poco, poco a poco. Cuidao. ¿No te dejes? Claro, tú despacito. No os arrimeis mucho porque este va a mucha velocidad, ¿eh? Ahora, deja un poco para... ¿Eh? Déjale un poco a él que salga la foto, ¿eh? No, 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 no. A ver qué estilo pone. A ver si lo vas a hacer si tú. Se ven, se ven. No pongas el dedo ahí nadie. Amparo vive, la lucha sigue. 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 Amparo vive, la lucha sigue.